Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta... ...es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. En el interior del sobrecalentado núcleo de este planeta... ...la rotación del metal fundido crea un escudo invisible que rodea el globo. Es el campo magnético de la Tierra. Y ese escudo protector está siendo atacado. La fuerza del campo magnético de la Tierra ha disminuido alrededor de un 10%. Si una gran erupción solar alcanzara a la Tierra... ...podría hacernos retroceder unos 100 años. Se produciría un efecto en cascada... ...que supondría una condena total para la sociedad. Pero hay un secreto inquietante. Las letales erupciones solares están aumentando. Los secretos del planeta. Imaginemos que es la noche... ...de mañana. La aurora boreal aparece a lo largo del hemisferio norte del planeta... ...asombrando a millones en las ciudades de Nueva York. Chicago. Seattle. La aurora boreal es el único signo visual de que la Tierra tiene un escudo protector. Un campo magnético... ...generado por el núcleo de metal líquido del planeta. Pero el campo magnético de la Tierra guarda un inquietante secreto. Actualmente, el campo magnético de la Tierra se va debilitando cada vez más. Si nos alcanzara una erupción solar gigante, nos quedaríamos sin el escudo que protege al planeta Tierra. Las auroras boreales no comienzan en la Tierra. Son el resultado de una erupción solar. Una masa de plasma que estalla en la superficie del Sol y tiene su propia carga magnética. Cuando aparece la aurora boreal, los habitantes de la Tierra lo consideran un bonito espectáculo. Pero tras esa bonita imagen, se oculta un terrible secreto. 90 segundos después de aparecer la aurora boreal, todas las ciudades de Estados Unidos podrían apagarse. Si una gran erupción solar alcanzara a la Tierra, podría aniquilar literalmente todos nuestros satélites y centrales eléctricas y hacernos retroceder unos 100 años. La carga magnética de la erupción solar podría sobrecargar y quemar la red eléctrica de Norteamérica. Los transformadores explotarían en todas las grandes ciudades. La electricidad se cortaría y las comunicaciones se dañarían. La civilización se asomaría al colapso. Cientos de transformadores de alto voltaje quedarían permanentemente dañados. Si Norteamérica se quedara sin electricidad, se calcula que 130 millones de personas resultarían afectadas directamente. Se calcula que el coste sería de 2 billones de dólares, 20 veces lo del Catrina, 20 veces peor que lo del Catrina, y sería a escala global, no local. Este es el poder letal de una tormenta solar. De hecho, ya ha ocurrido antes, con resultados desastrosos. El 9 de marzo de 1989, una eyección de masa coronal causada por una explosión magnética en el Sol, alcanzó Norteamérica destruyendo temporalmente la red eléctrica de la provincia canadiense de Quebec. Todo el planeta y su civilización están protegidos solo por el campo geomagnético de la Tierra y la simple fuerza del magnetismo. El magnetismo es una fuerza muy interesante que se da cuando los átomos de ciertos tipos de metales se alinean entre sí. Aquí tenemos dos imanes de herradura. Ambos tienen un polo negativo arriba y un polo positivo abajo. Cuando los aproximo, los polos negativos y los polos positivos se repelen. El magnetismo asociado a los pequeños imanes también existe a una escala muy grande. La Tierra puede ser considerada como un imán gigantesco con un polo negativo y otro positivo, circundado por las líneas del campo magnético. Cuando las partículas cargadas de una erupción solar chocan con las líneas del campo magnético de la Tierra, son desviadas y normalmente pasan sobre el planeta sin afectarlo. El hombre vigila el campo magnético de la Tierra y la amenaza de tormentas solares en un lugar situado en las montañas rocosas de Estados Unidos, en el Centro de Predicción del Clima Espacial. Igual que tenemos el Centro Nacional de Huracanes, como todo el mundo sabe, también tenemos el Centro de Predicción del Clima Espacial. En el espacio puede haber huracanes. El Sol es extremadamente complicado. Es una gigantesca bola ardiente de gas o plasma extremadamente caliente. Un horno termonuclear inestable. Ese plasma en movimiento crea campos magnéticos y en ocasiones esos campos suben a la superficie y se hacen visibles. Es entonces cuando vemos una mancha solar. Buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy. En el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los investigadores observan el Sol 24 horas al día desde una serie de distintos satélites. Cada mañana hacen una valoración sobre la actividad del Sol. Se prevé un 40% de probabilidad para hoy y para los tres próximos días. Cada tarde se emite una alerta por radio a todo el mundo. En las últimas 24 horas no se han detectado tormentas espaciales y no se prevén tormentas espaciales para las próximas 24 horas. El motivo de esta vigilancia constante es tanto científico como práctico. En ocasiones una erupción solar o una eyección de masa coronal puede ser lo bastante grande para afectar al escudo magnético del planeta. La eyección de masa coronal es potencialmente perjudicial para la vida en la Tierra. El campo magnético de la eyección de masa coronal puede provocar estallidos en los transformadores de las grandes redes eléctricas que ocasionarían apagones generalizados. La Tierra está, en cierto sentido, en medio de una galería de tiro. En ella el Sol dispara al espacio gigantescas erupciones desde las manchas solares. Lo único que previene el impacto letal de las eyecciones de masa coronal es el campo magnético de la Tierra. Los impactos de estas eyecciones son relativamente raros. Las manchas solares del Sol tienen un ciclo de 11 años. Cuando el ciclo llega a su punto álgido, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal son una amenaza mucho mayor. Cuando una erupción solar empieza a crecer, el equipo del Centro de Predicción Boulder la observa. Es muy grande. Sí, en mi opinión es bastante potente. Algunos científicos predicen que la posibilidad de que la Tierra sea alcanzada en la próxima década por una tormenta solar catastrófica es de uno entre ocho. El secreto que debaten algunos científicos es que el escudo magnético de la Tierra se está debilitando gradualmente y las tormentas solares son cada vez más fuertes. El Sol puede lanzar miles de toneladas de plasma ardiente magnetizado con las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Lo único que protege a la Tierra es el escudo magnético del planeta. Pero existe un peligro secreto que pocos científicos admiten. El campo magnético de la Tierra está cambiando y se está debilitando. La Tierra no es un imán constante. Crea su propio campo magnético porque es un adinamo. En su núcleo hay hierro en circulación que crea una corriente que produce un campo magnético. De forma similar, al poner en marcha esta linterna, se produce una corriente que carga una batería y eso hace que luego brille la luz. Esto también es un adinamo, algo muy parecido a la Tierra. Los científicos se han esforzado por estudiar ese océano subterráneo de metal y su campo magnético. Parte del problema es que está a unos 13.000 kilómetros bajo Tierra y es 8.000 grados más caliente que la superficie. Pero los científicos de la Universidad de Maryland quizá hayan solucionado el problema. Aquí, en el piso inferior de un laboratorio sin ventanas, el doctor Daniel Dathrop ha construido un modelo de la Tierra. Hemos realizado una serie de experimentos tratando de imitar el núcleo de la Tierra para comprender mejor cómo el planeta genera su campo magnético. El último experimento es un cuerpo giratorio de tres metros de diámetro que simula el núcleo de la Tierra. Esta enorme esfera de acero está llena con 11 toneladas de sodio líquido que rodean un núcleo sólido, al igual que el hierro líquido y el núcleo sólido del centro del planeta Tierra. En el exterior de esta esfera hay alrededor de 30 pequeñas ondas con unos pequeños dispositivos electrónicos que miden la fuerza del campo magnético producida por el sodio. El diseño y fabricación de este experimento nos ha llevado 10 años y este es el primero que realizamos experimentos con sodio. Hagámoslo girar. Vamos allá. Muy bien, empezamos. Cuando la esfera comience a girar rápidamente, el sodio creará un campo magnético casi idéntico al de la Tierra. Cada tres segundos de experimento se simulan 15.000 años de la evolución de un planeta, con lo que con un día de experimento obtenemos un registro a muy largo plazo sobre cómo se puede comportar el planeta. Un sorprendente resultado de este estudio revela que el campo magnético de la esfera no es estable en absoluto. De hecho, oscila, se debilita e incluso se invierte totalmente. Estudios geológicos demuestran que lo mismo le ha ocurrido al planeta en toda su extensión. Las rocas que se encuentran en el manto de la Tierra revelan que los polos giraron hace unos 800.000 años y otra vez 10.000 años antes. La última reversión geomagnética tuvo lugar hace algo menos de un millón de años, pero hemos visto cambios en el campo magnético de la Tierra que indican que podríamos estar aproximándonos a otra. La investigación insinúa que el campo magnético de la Tierra cambia la polaridad aproximadamente cada medio millón de años. El problema es que la reversión se ha demorado mucho. Parece ser que durante un periodo de reversión el escudo protector de la Tierra, la magnetosfera, se encoge de tamaño, con lo que el escudo protector que rodea la Tierra sería menos. En los últimos 150 años, más o menos, la fuerza del campo magnético de la Tierra ha disminuido en un 10% y sigue disminuyendo cada vez que se hacen nuevas mediciones. Nuestro campo magnético protege a la Tierra, pero si empieza a disminuir y el polo norte empieza a emigrar, podría llegar más radiación desde el Sol. Y si nos alcanzara una erupción solar gigante, ya no contaríamos con un escudo que protegiera a la Tierra. Al parecer, el escudo magnético de la Tierra se está debilitando y el ciclo magnético de 11 años del Sol está cambiando. Hace 150 años, una gigantesca erupción solar alcanzó a la Tierra. Si ocurriera hoy, ¿cuánto daño causaría al destruir la red eléctrica de todo un continente? El escudo magnético que rodea al planeta es lo único que hay entre la Tierra y las ráfagas de plasma ionizado provenientes del Sol. Pero hay veces en las que ese escudo protector no funciona. En 1859, un astrónomo británico llamado Carrington observó una gran erupción solar. Era tan poderosa que dos días después lanzó una onda electromagnética por toda la superficie del planeta. La aurora boreal de la tormenta solar de 1859 fue visible en las proximidades del Ecuador, en Samoa e incluso en Panamá. Campistas de las montañas rocosas que se habían despertado y empezaban a hacer el desayuno dijeron que creían que estaba amaneciendo. Fue una aurora boreal espectacular en todo el mundo y visible en gran parte del planeta. El evento Carrington provocó que las líneas de telégrafo de Norteamérica se cortaran o se incendiaran. Pero en 1859 la electricidad era un fenómeno escaso y la enorme erupción solar de Carrington tuvo pocos efectos. En el mundo interconectado actual, el mismo tipo de tormenta solar haría algo más que crear una aurora boreal. podría provocar un apocalipsis. Si un suceso del tamaño del evento Carrington alcanzara a la Norteamérica actual, la sucesión de daños colaterales sería enorme. Imaginemos que tuviera lugar mañana. Mientras dormimos, mientras el sol está al otro lado de la Tierra, unos hombres y mujeres siguen controlando su superficie en el centro de predicción del clima espacial. ven que una eyección de masa coronal surge del sol. Mide 160.000 kilómetros de ancho. Tiene un poder destructivo de 10.000 armas nucleares. Y se dirige directamente hacia la Tierra. Viajando en un rango de entre 1.600.000 y 8.000.000 de kilómetros por hora, recorre 150.000.000 de kilómetros en unos pocos días. El cinturón de satélites recibiría el primer impacto. El sistema GPS se interrumpiría al igual que las telecomunicaciones. En la Tierra empezarían a ocurrir cosas porque actualmente dependemos en gran medida de nuestro sistema de satélites. Minutos después, la tormenta solar impactaría en el campo magnético de la Tierra y lo sobrecargaría. La primera señal, luces en el cielo. Mientras el cielo se iluminara, la oscuridad caería sobre todo el continente. Si impactara una gran eyección de masa coronal, toda esta central eléctrica se freiría en cuestión de segundos. Los cables eléctricos actuarían como antenas sobrecargando los transformadores del hemisferio norte. La electricidad fallaría en todas partes. Las telecomunicaciones se interrumpirían, así como Internet, televisión, radio, GPS y satélites meteorológicos quedarían destrozados y las centrales eléctricas se cortocircuitarían. No habría de dónde sacar electricidad. Los generadores funcionarían hasta que se quedaran sin gasolina. Pero sin electricidad, las gasolineras no podrían funcionar. Eso significa que en unos días se acabaría el alimento porque los frigoríficos no funcionarían. el comercio se interrumpiría. Las transacciones con tarjeta de crédito, las transferencias entre bancos, todo eso se acabaría. Electricidad, agua, transporte, la banca, la sanidad, todo colapsado. No habría electricidad, teléfono, entrega de alimentos. Los hospitales no funcionarían. No habría agua potable durante tres meses, seis meses, un año e incluso más. En el peor de los casos, la recuperación tardaría años porque si tienes un huracán o una tormenta localizados, hay ayuda del exterior porque el resto del mundo no está afectado. Ahora nos estamos refiriendo a que todo el planeta ha sido afectado por una tormenta gigantesca. Hasta ahora, el poder del escudo magnético de la Tierra ha salvado a la humanidad de ese destino. Conforme disminuye el campo magnético de la Tierra, la amenaza de un apocalipsis magnético aumenta. Pero hay personas en la Tierra que no solo vigilan la próxima erupción de la superficie del Sol. También tratan de hacer algo al respecto. El escudo magnético de la Tierra es lo único que protege al planeta de los efectos letales de una erupción solar o de una eyección de masa coronal. Pero podría no ser suficiente. Si se produjera una gran erupción que viniera hacia nosotros, el tiempo de reacción sencillamente no sería lo bastante rápido. Cientos de transformadores estallarían con unas consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. Los habitantes de la Tierra no están totalmente indefensos. Al igual que los estudios revelan la auténtica fuerza de las tormentas solares, también revelan qué se puede hacer para proteger al planeta. El año pasado los físicos fuimos al Congreso de Estados Unidos y pedimos algunos cambios. Algunos cientos de millones de dólares para reforzar las centrales eléctricas, construir sistemas de apoyo, poner en marcha un sistema de alarma y tomar algunas medidas de protección para nuestros astronautas y nuestros satélites. Hasta ahora la financiación federal ha sido escasa. Y quizá más importante, los científicos están redoblando sus esfuerzos para entender y vigilar a la estrella que reside en el centro de nuestro sistema solar. Nuestra esperanza es que los datos experimentales de dispositivos como este puedan utilizarse conjuntamente con modelos informáticos para desarrollar una ciencia más predictiva del campo magnético y nos proporcione predicciones anualmente. Encendido y despegue del Atlas V con el observatorio de dinámica solar. En 2010, la NASA lanzó el satélite observatorio de dinámica solar. Observa los campos magnéticos del Sol con cuatro diferentes cámaras que cubren diez longitudes de onda distintas. El centro de predicción del clima espacial sigue vigilando estrechamente al Sol, pero puede no ser suficiente. El problema es que somos muy jóvenes en la era espacial. Solo tenemos satélites en órbita desde hace 50 años y eso no es nada. Cada ciclo solar son 11 años. Solo hemos vivido cinco ciclos solares y en consecuencia tenemos muy poca experiencia con las grandes tormentas del espacio exterior. El Sol es un horno termonuclear de un diámetro de 1.390.000 kilómetros. La Tierra es un pequeño trozo de roca con una fina capa de biología. Hasta ahora hemos esquivado la bala, pero cualquier día una de esas balas impactará en la Tierra. En un desafío entre el todopoderoso Sol y la Tierra, la Tierra suele ganar protegida únicamente por el poder de un escudo magnético. La cuestión es ¿por cuánto tiempo?